Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé, no sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Perdido Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Procuro olvidarte Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche Llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé, no sé No sé, no sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no vivir así Por no sentirme así Perdido Perdido Lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Y pormigo Por no vivir así Por no sentirme así Perdido Perdido Muchísimas gracias Nos vamos despidiendo Espero que la bailen al Chacarero ¡Vamos! ¡Arriba! De Jorjito Rojas ¡Los chacareros! ¡Arriba! ¡Fuerza! Una joya para mí es el sabor de tus besos Se caen del propio peso, pero no llegan al fin Y prefieres presumir teniéndome preso ¡Vamos! Arriba para todo el mundo, entre ríos, Santa Fe Gente de Rosario también, misiones de todas las provincias ¡Vamos! Estoy convencido que tus ojos brillan de verme Y no puedo convencerme Porque me dijiste ayer Que habrá una primera vez Mañana con suerte ¡Vamos! ¡Palmas arriba! Yo quiero, sin ofender, decirte que andas subida El corazón me palpita Tan solo de suponer Que te pedí otra vez Me des la llamita ¡Bueno! Y eso es por qué razón Tu corazón se me escapa Y tu boquita me mata Cuando me dices que no Que aparece en el corazón Te pido la llapa Y que venga la otra ¡Arriba señores! ¡Todo el mundo! ¡Arriba masia! No soy pretencioso amor Pero porque me lastimas Adentro llevo una espina Que me dobla el corazón Si la llepa es la ilusión De toda mi vida ¡Bueno! ¡Agua arriba señores! A veces me da pensar Que vos te haces la rogada Mis ruegos no tienen entrada Te haces la de no escuchar Que ya en el tramo final La llapa no es nada ¡Ey! ¡Agua! Para poder aflojar Y comprender que no miento De mis labios juramentos Quizás tengas que escuchar Si no tendré que esperar Hasta el casamiento ¡Agua! Andiendo por qué razón Tu corazón se me escapa Y tu boquita me mata Cuando me dices que me Que parte del corazón Te pido la llama Gracias ¡Echa la ley! ¡Vamos! ¡Palmas arriba a todo el mundo! ¡Fuerza! Te adoran Yo Que fijé la regla Que llevé la rienda Que hice la ley Y tú Que ponías cara Carita de nada Dejándome hacer Y yo Que un amor dejaba Cuando otro llegaba Sin compadecer Tú Si no solo alarde Poquito más tarde Me hiciste caer ¿Cómo es? En tu boca mordí la manzana Carmín del deseo Y la tentación Pero no imaginé Que evitando la ley En la trampa Caería yo En tu boca mordí La manzana Carmín del deseo Y la tentación Pero no imaginé Que evitando la ley En la trampa Caería yo Puras leyes Puras trampas Inventamos al amor Y seguimos adelante Corazón a corazón Palmas arriba Eso Eso Vamos todo el mundo Eso Eso Ay, florcita traviesa Pusiste entre rejas A ese pica flor Y hoy Tus leyes se cumplen Y mi barco se hunde En tu mar de amor Y yo Inventé este juego De escapar a tiempo No me quiero ir Tú Sin mover un dedo Me diste el señuelo Que te puse a ti En tu boca Mordí la manzana Carmín del deseo Y la tentación Pero no imaginé Que evitando la ley En la trampa Caería yo En tu boca Mordí la manzana Carmín del deseo Y la tentación Pero no imaginé Que evitando la ley En la trampa Caería yo Puras leyes Puras trampas Inventamos al amor Y seguimos adelante Corazón a corazón Puras leyes Puras trampas Inventamos al amor Y seguimos adelante Corazón A corazón Muchas gracias Maciá Fuerte el aplauso Para Pablo Oliveira En programación Teclados Pianos Da muchísimas gracias A todos Gracias por esta oportunidad Gente hermosa Maciá Fuerte el aplauso Maciá Gerardo Cobas Sobre este escenario Bien arriba Bien arriba A ver Maciá Vamos a convocar Al intendente De la ciudad Román Troncoso También al diputado Ricardo Troncoso Te van a hacer entrega Gerardo De un presente Por estar participando En esta fiesta Y la gente me parece Que quiere otra A ver la tribuna Quiero destacar La buena onda De todos ustedes Están saliendo Para toda la Mesopotamia Le vamos a pedir A Gerardo Uno o dos temas más Bien arriba Bien arriba Ese aplauso Muchísimas gracias Espero volver pronto Por acá ¡Gerardo Cobas! A ver esas palmas Arriba ¡Gerardo Cobas! ¡Gerardo Cobas! Que tu mirada Ya estaba llamándome Muéstrame el camino Que yo voy ¡Arriba! ¡Gerardo! Tú eres el imán Y yo soy el metal Me voy acercando Y voy armando el plan Solo con pensarlo Se acelera el pulso ¡Gerardo Cobas! Oh yeah Ya me está gustando Más de lo normal Todos mis sentidos Van pidiendo más No hay que tomarlo Sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello Despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes Si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos Despacito Firmar las paredes En tu laberinto Y hacer de tu cuerpo Todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar Tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso Ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Pa' mí estoy estando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo Te hace bamba Sabes que esa bebé Está buscando de mi bamba De prueba de mi boca Para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero Ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa Yo me quiero dar el viaje Empezamos lento Después salvaje Pasito a pasito Suave, suavecito No vamos pegando Poquito a poquito Cuando tú me besas Con esa destreza Veo que eres malicia Con delicadeza Pasito a pasito Suave, suavecito No vamos pegando Poquito a poquito Y es que esa belleza Es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí Tengo la pieza Oh yeah Despacito Quiero respirar tu cuello Despacito Deja que te diga Cosas al oído Para que te acuerdes Si no estás conmigo Despacito Quiero disfrutarte Y a besos despacito Y a besos despacito Firmo en las paredes De tu laberito Hacer de tu cuerpo Todo un manuscrito Arriba Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Tus lugares favoritos 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 Baby Déjame sobrepasar Tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa En Puerto Rico Hasta que las olas griten Ay bendito Para que mi sello se quede contigo Vamos girando Despacito Pasito Suave Suavecito No vamos pegando Poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos 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 Pasito Pasito Suave Suavecito No vamos pegando Poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Pasito Pasito Muchas gracias Hasta la próxima Maciá Gracias por todo Fuerte el aplauso Maciá Gerardo Cobas Es aliento de la tribuna A ver Bien arriba No te quiere dejar ir la gente Bueno tenía unas preparadas Muchas gracias Muchísimas gracias a todos Vamos a hacer unas cumbias Vamos a hacer Pero quiero que bailen Quiero que bailen Se paren y bailen un poquito ¿Se animan? Vamos Que lindo que te queda ese lubronceado El chorcito cortito de más Si tú me bailas así Yo me muero de amor Tú no pares por favor Arriba señores Y nos mirábamos con ganas Por eso me acerqué Mejor que yo la acompañara Y bailamos apretadito toda la noche Calorcito de verano toda la noche Tu bronceado sexy que me enciende Y ver a tu cuerpo conmigo se entiende Basta ya de ser deseado Ven aquí admítelo Que tú quieres conmigo Yo quiero contigo Pasaremos juntos hoy Que lindo que te queda ese lubronceado El chorcito cortito de más Si tú me bailas así Yo me muero de amor Tú no pares por favor Que lindo que te queda ese lubronceado El chorcito cortito de más Si tú me bailas así Yo me muero de amor Tú no pares por favor ¡Para! ¡Eso! ¡Sámbame, sámbame, sámbame! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Procure en otros brazos Sentir tu calor Inventé en otras bocas Sentir tu sabor Me inventé en otros cuerpos Tocando tu piel Y lo sé muy bien No te olvidaré Más ya El amor es así Llega de repente Y nos va haciendo confundir Que has grabado en mí No salgas de mi mente Y siento que voy a morir ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Borra los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola Te arrepentirás al darte cuenta que no estoy Olvida todo Sigue tu camino sin pensar que un día fui El amor de tu vida ¡Ey! Cruce la puerta Que como si todo fuera solo una ilusión No te des vuelta Mata el sentimiento Ve detrás de otra pasión Olvida todo Prometo no llorar y no intentarte convencer Que un día Yo te amé ¡Almas arriba! ¡Arriba señores! La vamos a cantar una vez más ¡Sí! 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 ¡Conmigo! Quiero una noche de esas locas Verte en poca ropa Descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca Hacer lo incorrecto Y descontrolarnos por las ganas que tenemos ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hey! ¡Arriba! ¡Muchas gracias sonido, iluminación, monitores! Terminó gustando las caricias Entre la noche de copas Provocó Que arriesgáramos los dos Terminar estando juntos Totalmente obsesionado En un grito con dolor Vas a volverte atrevida Dejar de ser la inofensiva Parte de la culpa fue mía Que nos gustemos los dos Tú me volviste atrevida Cambiaste mi filosofía Nuestro amor a primera risa Fue lo que me enloqueció Quiero una noche de esas locas Verte en poca ropa Descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca Hacer lo incorrecto Y descontrolarnos por las ganas que tenemos ¡Arriba señores! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué rico! ¡Palmas arriba a todo el mundo, señores! ¡Arriba vacía! ¡Fuerza, fuerza, 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 fuerza! No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa ¡Qué! ¡Qué! No vuelvas más aquí Nunca más ¡Adibrazo! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Vamos más ya! ¡Vamos arriba! ¡Qué rico! Mentías cuando me decías Que yo era solo para ti Mentías cuando me decías Que sin mi amor no eras feliz Mentías de mí Y te reías Y te burlabas de mi gran amor Mentías y yo te creía Me destrozaste el corazón Con tus mentiras ¡Muchas gracias! ¡Chao, chao! ¡Hasta la próxima, señores! ¡Arriba, Masia! ¡Gracias, Gerardo! ¡Gracias, Gerardo! ¡Gracias, Gerardo! ¡Gracias, Gerardo! Brindando su espectáculo En esta noche de domingo, Sebastián Con el carisma La entrega La humildad De los grandes artistas Que vienen a consagrarse A estos escenarios Gerardo Gerardo Cobas Se ha presentado Esta noche Para esta clausura Extraordinaria Con este marco De público Con este marco